¡Namasté, trigu! ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Vamos hoy día a tener un amigo que se llama Fernando Malcún. ¿Y cómo conocí a Fernando Malcún? Bien interesante. Fue un regalo que me trajo la guía a través de un amigo que se llama Felipe Ramos y él me empezó a compartir un contenido y empecé a seguir este contenido y dije, wow, qué sabiduría hay acá en este hombre. Empecé a leer un poco todo lo que compartí y dije, wow, súper coherente todo lo que comparte. Y dije, me encantaría poder tener una conversación sin ninguna expectativa, una conversación abierta con este ser, porque creo que algo hay que hacer al mundo. Por mi parte creo que tengo la capacidad de poder comunicarlo, poder entrevistar a la gente, poder conectar a las personas con personas bellas. Y ese es parte de mi propósito que he estado haciendo y es por eso que quise aprovechar las redes sociales que he estado trabajando para poder compartirle a usted una conversación muy rica, que así va a ser, porque siempre hay enriquecedora todo lo que tenga que ver con la conciencia. Así que saludos a todos, Paola y a Chet, un amor, tía, bienvenido a todos y nada, vamos a darle la bienvenida a Fernando Malcún, que nos está acompañando ya, llamando la solicitud. Cualquier pregunta que tengan, que sea importante para usted, por favor escríbanla y luego le vamos a preguntar al final del live a Fernando Malcún sus consultas. Así que que sea interactivo, disfrutémoslo, pasémoslo bien, que eso es lo que vinimos a hacer acá a la día. Entonces, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿tú cómo está todo en Chile? Estamos luminosos. Eso veo, iluminados y además con eclipse. Así es, sí, estuvo el eclipse hace poquito. ¿Y tú cómo está Colombia? Colombia está bien, pues llena de COVID como todas partes, pero bien. ¿Qué te puedo decir? Tú eres de Bogotá, ¿no? No, yo no estoy en Bogotá, estoy en Arcovaque, que es un centro espiritual que yo tengo como a una hora de Bogotá, en la laguna de Uvaque, Cundinamarca. Es un sitio muy hermoso. Para los que quieran conocerlo, solamente tienen que entrar a arcovaque.com y ahí van a encontrar el lugar donde estoy. Mira, nunca lo había escuchado. Tú estás haciendo retiros y tú te dedicas a hacer retiros espirituales. Cuéntanos un poco quién es Fernando Malcún, porque ni yo lo conozco completamente, así que me encantaría saber quién es. Mira, yo básicamente soy un buscador, un buscador de información de sabiduría y de información de sabiduría en el presente e información de sabiduría con referencia a todas las culturas valiosas de la antigüedad. Eso es lo que me he dedicado a hacer en la vida, a verificar todo lo que produce felicidad, todo lo que produce armonía, todo lo que impulsa la evolución de la conciencia y todas las relaciones que con esa temática tienen egipcios, mayas, atlantes, hindúes, bueno, tibetanos, en fin, una cantidad de culturas, algunas todavía presentes, otras ya desaparecidas, pero que de alguna manera u otra nos dejaron una extraordinaria herencia de sabiduría a todos los seres humanos que estamos en este momento en el planeta viviendo un momento tan importante y tan trascendentante como el que estamos viviendo. Maravilloso. Y dentro de esta herencia, de este tesoro, el conocimiento yo creo que es de las mayores riquezas que las culturas pueden traspasar y otra cultura también puede heredar. ¿Cuál crees tú que son estos grandes tesoros de la herencia? Si tuvieras que decir, no sé, la joya más preciada de la herencia o las joyas más preciadas de esta herencia son. ¿Cuáles tú crees que son esas joyas? Diría que la primera, la primera sería todo lo que tiene que ver con la reencarnación y la evolución de la conciencia. Porque, o sea, ese es un concepto fundamental para poder entender la realidad, para poder entender el propósito del ser humano, el propósito del universo entero. Entonces, quien no entiende que la conciencia evoluciona, pues limita su mente a una vida, a una vida y eso crea una cantidad de incongruencias sobre la realidad que no tienen sentido. Entonces, para mí, tal vez, de las cosas más importantes que hay, o tal vez la fundamental es esa, la que tiene que ver con la evolución de la conciencia a través de la reencarnación. O sea, que es imposible entender la realidad en una sola vida. Es totalmente imposible, porque nosotros necesitamos experimentar todas las características esenciales del amor para irlo comprendiendo. Todos nosotros, hace miles de años, nos preguntaron si nosotros queríamos participar en un proceso importantísimo del único ser que existe. Nos preguntaron si nosotros queríamos formar parte de un proceso de autoobservación del único ser. Y para formar parte de ese proceso de autoobservación del único ser, nosotros teníamos que olvidar nuestra divinidad, nuestra perfección, nuestra libertad, y venir a nacer sin información, sin libertad, en un universo, en una realidad de contrastes, en la que arrancamos con mínima información, mínima energía, vacíos, inocentes, cándidos, en fin, en unas condiciones de imperfección enormes, con el objeto de crear a través de nuestras experiencias en nuestro interior y a través de las comprensiones que esas experiencias generan en nuestro interior, crear la divinidad, la perfección, la libertad absoluta, la capacidad instantánea de manifestación y la capacidad de creación de realidades siempre perfectas. O sea, que nosotros estamos en este momento viviendo una misión extraordinaria, todos los seres humanos. La misión de ser espejos, espejos contrastantes con el estado de ser perfecto y divino del único ser. Nosotros con nuestras limitaciones, con nuestra vida temporal comparada con la vida eterna, con nuestra información limitada comparada con la absoluta información, con, o sea, es extraordinario el contraste que nosotros tenemos. Y ese proceso de readquisición de información y de comprensión y de conciencia se llama la reencarnación. Entonces, la reencarnación es lo que nos permite a nosotros convertirnos en seres de luz, seres inmortales cuya conciencia jamás va a ser interrumpida por la muerte, que vamos a estar experimentando en realidades metafísicas hasta cuando el universo termine, el presente universo termine. Cuando el padre creador absorbe la sabiduría que todo el universo ha obtenido en miles de años, porque la respiración, el padre, el único ser en perfección respira. Cuando inhala, contrae el universo y lo hace desaparecer. En lo que la ciencia moderna llama el Big Crunch. Y cuando exhala, produce el Big Bang. O sea, la exhalación que crea el universo y la realidad. Entre esos dos, entre esa respiración, cuando él exhala, emana inocencia. Y cuando él inhala, recibe sabiduría. La sabiduría que todos nosotros hemos encontrado en los miles de años que dura el universo. Entonces, el propósito, porque hay muchas personas que dicen que la realidad es una ilusión y que esto no tiene ningún sentido. Y que lo que cambia permanentemente no tiene ningún sentido. Que lo único que vale es lo que permanece, lo eterno, lo inamovible, lo perfecto. ¿Sí? Pero no se están dando cuenta la importancia tan extraordinaria que tiene lo que cambia. ¿Verdad? Que tiene tu vida, mi vida, la vida de todos los que nos están observando. Es una cosa extraordinaria. Entonces, cuando tú te encuentras con información de este tipo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la Atlántida, el ciclo anterior de la humanidad nos dejó un cuerpo de información extraordinario. Un cuerpo de información que fue a dar a Egipto. ¿Sí? Porque sacerdotes de la Escuela de Nakal en la Atlántida, cuando previeron que iba a venir el cataclismo del diluvio universal que destruyó la civilización atlante, unos 2.000 sacerdotes de la Escuela de Misterios de Nakal en la Atlántida se dieron cuenta que eso iba a pasar, construyeron unos barcos que son motivo de leyenda, que son como una especie de submarinos pero que flotan, cerrados por todas partes y llegan a Egipto. Y en Egipto fundan la Escuela de Misterios del Ojo de Oros y tallan la Esfinge. La Esfinge la tallan 50 años después del diluvio con el objeto de dejar un reloj, un reloj para nosotros, los seres humanos de este momento, un reloj que tiene cuerpo de león porque la Esfinge está mirando al horizonte en el momento en que se asomaba la constelación de Leo en frente a ella. Y ahora, 13.000 años después, se encuentra mirando al horizonte la constelación de Acuario, por eso tiene cabeza de hombre y cuerpo de león. Es un reloj cósmico que nos dice cuando la Esfinge mire al horizonte y encuentre la constelación de Acuario, en ese momento van a estar viviendo un momento de cambio acelerado e importantísimo para todos los seres humanos. Entonces, descubrir eso para mí fue algo increíble. Me puse a investigar en muchísimos sentidos y luego me encontré de los mayas, perdón, de los atlantes, me pase a los egipcios. Una investigación que ya lleva como 25 años en mi vida. O sea, he ido a Egipto 28 veces. Pues es mucho, ¿no? Egipto es, no sé, es un imán, es algo que me atrae enormemente. Me gusta, me he caminado todo Egipto, me he metido por los sitios más increíbles, he bajado tres pisos debajo de la Esfinge. Me he metido a las cámaras más secretas de la pirámide de Keops, las cámaras que están, las cinco cámaras superiores. Son muy pocos los seres humanos que han entrado a esas cámaras. Yo fui uno de ellos. O sea, he entrado a esas cámaras. Egipto para mí es algo extraordinario porque la información que encontré en Egipto es increíble. Toda esa información la plasmé en el Ojo de Horus. Una serie de diez programas de televisión que escribí y dirigí, edité. Bueno, fue una pasión impresionante la que sentí. ¿Ese programa lo podemos encontrar en internet hoy? Claro, está en mi página web. O sea, para todos los que quieran verlo, lo único que tienen que hacer es entrar a Realidad, rayitaintermediamalcun.com Y ahí están. Te voy a pedir el link. Te voy a pedir el link y lo voy a poner en Instagram como SwipeUp al final de este live para que la gente entre directo y lo vea. Y yo lo voy a ver, obviamente. A ver, muestra. Lo escribo. Realidad. Rayita Intermedia. Entonces estamos entrando en esta era, ¿no? En esta era donde la Esfinge mira Acuario. Estamos entrando a la era en que la Esfinge mira Acuario. Me hiciste recordar un libro llamado El Ser Uno. Que me imagino que lo conocés. ¿Llamando qué? ¿Llamando qué? El Ser Uno. Los arcanos de Thoth. Ah, Thoth. Thoth. Que habla un poco de lo que tú estás compartiendo, ¿no? Este como cristal perfecto, divino, la fractalización y cada uno de estos seres que vuelve o quiere volver a este ser que le llaman El Ser Uno. Bueno, hay una leyenda que dice que un maestro atlante que se llamó Chiquitet Arelich Bommalites, nombre bien curioso, ¿no? Se dice que cuando tú pronuncias ese nombre pasan cosas en tu vida. Te conectas con informaciones. Chiquitet Arelich Bommalites después lo idealizaron y lo convirtieron en Thoth. En Thoth, el atlante en ese momento, porque Chiquitet era atlante. Él fue de los que llega a Egipto con los primeros sacerdotes que vinieron a fundar la Escuela de Misterios del Ojo de Oro. Egipto es una fuente extraordinaria de conocimiento porque en Egipto están las raíces de todas las religiones, las raíces de todas las culturas, las raíces de toda la espiritualidad, la raíz de la evolución de la conciencia, de la astronomía, la medicina, la arquitectura. O sea, es algo extraordinario. Y lo más curioso de todo, Sebastián, es que en el momento de que comenzó la civilización egipcia, fue el momento en que más información tuvo en los miles de años que duró funcionando. O sea, es como si nosotros hubiéramos inventado el Fórmula 1 sin haber pasado por el fórmula del OT, por los carritos de balineras, etcétera, etcétera. O como si hubiéramos inventado un avión sin haber pasado por los hermanos Wright. Es una cosa extraordinaria. Eso se entiende cuando tú entiendes que la información que ellos recibieron fue la información de 25.000 años de historia humana de la civilización atlante hasta que el diluvio universal terminó con ella hace 13.000 años. De los egipcios fui a dar a los mayas. Porque hay una relación increíble entre los egipcios y los mayas. Cuando Imhotep estaba vivo, en el año más o menos entre el 3100 y el 3200 a.C., él envía una expedición en busca de los restos del Atlántico. Y esa expedición llega a Veracruz, en México. ¿Sí? Y funda la civilización Olmeca. O sea, los sacerdotes que salieron de Egipto y pasaron por el Triángulo de las Bermudas y terminaron en México. Y ahí fundan la civilización atlante en el río Panuco. ¿Sí? Sobre el río Panuco. Y esa civilización es la que construye las cabezas monumentales de la civilización Olmeca. Unas cabezas con rasgos africanos. Unas cabezas que tienen 40, 50 toneladas de peso. Me fui a verlas una por una. También, porque como investigador tengo que ir a mirar, a tocar, a sentir. A ver qué hay de verdad en lo que encuentro y qué no hay de verdad. Eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 30 años de mi vida. Allá encontré que la leyenda dice que esas cabezas las trajeron las piedras desde la Sierra Maestra. Bueno, una sierra que queda como a 75 kilómetros de San Lorenzo que es donde comenzaron a encontrarse esas cabezas colosales. Y que imposible, algo imposible. Porque primero no había la tecnología para mover un piedrón de 40 toneladas a través de pantanos. Porque lo que hay son pantanos. Un poquito como la misma historia de las pirámides, pero en México. ¿Verdad? O sea, nos echan el cuento de que las pirámides fueron construidas por esclavos que llevaron las piedras a través del desierto echándole agua a la arena para poder mover piedras de 130 toneladas que subieron a 36 pisos de altura sobre la pirámide. Totalmente inverosímil. Después encontré huellas. Me encontré primero algo extraordinario, Sebastián, que es una piedra tan grande como una de esas cabezas colosales, pero que de alguna manera no les funcionó para hacer la escultura que pensaban hacer. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? Cogieron con un palo y la rayaron. Entonces, el material no había gelado todavía, no se había endurecido, la piedra no se había endurecido. Y entonces quedó con una cantidad de rayas profundas, como de 20 o 25 centímetros de profundidad, que si realmente hubiera sido una piedra maciza, nadie se hubiera puesto a tallar una piedra de esa manera porque se demora tiempos haciéndole una raya a una piedra maciza. Pero cuando está gelando es muy fácil. También están los dedos de las manos del chamán o del sacerdote que hizo, que geló la piedra. Ellos trajeron información de Egipto, información, y Moteb acababa de descubrir la manera de fundir piedra. ¿Sí? La piedra con la que hizo la primera pirámide de la historia, la pirámide de Saqqara. ¿Sí? Esa pirámide es algo extraordinario. ¿Sí? Entonces, los Olmecas arrancan una historia que termina en los mayas. Obviamente, por supuesto, fui a dar a donde los mayas. Y allá me encontré otra fuente de información impresionante que me verificó muchísima información egipcia y que me entregó muchísima información sobre la evolución de la conciencia, sobre lo que hemos estado, lo que te he estado hablando al respecto, ¿no? Entonces, los mayas también fueron los señores del tiempo, los señores de los calendarios. Hicieron una cuenta larga, dejaron una cuenta larga, que termina en el, que terminó en el, el 21 de diciembre del año 2012, o sea, hace ocho años. Que el mundo, o sea, la gente pensaba que el mundo se iba a acabar porque terminaba el calendario maya. Exactamente, porque es que el calendario maya no terminaba, no termina nunca, es un calendario cíclico, circular, o sea, ahí, ahí llega a cero, lo que pasa es que la cuenta larga es una de las, la única, el único calendario en la historia del ser humano en el que es un calendario que llega a ceros, o sea, cuatro mil trescientos, cuatro mil doscientos, tres mil cien, dos mil setecientos, hasta que llega a ceros en el año 2012. Entonces, y además lo dejaron tallado en todas las, en Palenque, en todas las ciudades mayas quedó tallado ese calendario porque todos los hechos históricos de su civilización los hicieron referenciados a ese calendario, o sea, para ellos era tremendamente importante y para qué era, para avisarnos igual que los egipcios, igual que los atlantes, del momento que estamos viviendo, ese momento evolutivo en el que todos los que estamos aquí decidimos encarnar para no perdernos el show, el show no lo podíamos perder, es algo extraordinario lo que está sucediendo, entonces es un cambio de gran magnitud en el que ahora nos encontramos en la mitad de de la cuarentena, ¿verdad? Todos enclaustrados para ponernos a pensar en nosotros mismos, sin embargo no son muchos los que están haciendo el trabajo, entonces es extraordinario la vida, es extraordinario la divinidad, es extraordinaria la perfección, es extraordinaria la evolución de la conciencia, es extraordinario el orden que tú encuentras en la realidad, en todos los niveles de la realidad, en todos, sin excepción, no importa el nivel que te metas, ahí estamos hablando de geometría sagrada, por supuesto, geometría sagrada también, geometría sagrada, la geometría sagrada en realidad tiene sus raíces en Egipto, con el Béchica Pisces, con el 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 ojo de Horus, que está en el en el en el Béchica Pisces, y que también y al mismo tiempo es la boca de Dios, por la que sale toda la información, y por la que sale toda la energía, y por la que sale toda la voluntad para crear la realidad en la que nosotros existimos ahora, todo lo que hay en Egipto con relación a la geometría sagrada es es absolutamente extraordinario, los cinco sólidos los cinco sólidos platónicos se llaman platónicos porque Platón estuvo en Egipto y y los encontró en Egipto, o sea, no es que sean diseño de Platón, ni mucho menos, es decir, ni de ningún ser humano, son las cinco figuras sagradas más importantes que hay en el universo, son las que con el punto y la esfera que los contiene, el punto genera los cinco sólidos platónicos desde su centro, y todos están contenidos en una esfera, y todos se tocan los unos con los otros, y ordenan las esferas, las esferas son algo extraordinario, porque todos y cada uno de nosotros estamos contenidos en una esfera, en el universo no hay sino esferas dentro de esferas dentro de esferas dentro de esferas la esfera es una cosa muy importante ¿por qué? porque es muy fácil de hacer solamente necesitas tener localizado el punto centro de la esfera con relación al punto centro del universo al punto de alfa y omega de la realidad y el radio que tiene la esfera y tú automáticamente puedes contener dentro de esa esfera un alma, un espíritu, energía, materia, agua, lo que se te ocurra entonces obviamente para el creador de la realidad, para el padre creador es mucho más fácil traquear una esfera que traquear las miles de variables que conforman a un ser humano simplemente te traquea el centro en tu corazón ¿verdad? ¿y dónde está Sebastián Ross? Ah, está en Chile Ah, está metido dentro de un tanque de hielo Ah, sí Es más fácil para Dios seguirte metido dentro de una esfera que seguir tus miles de variables las miles de variables que conforman tu realidad y tu y tu vida entonces esto es una aventura Una aventura Oye dime No, maravilloso todo lo que está ahí creo que la gente y yo por lo menos estamos todos enamorados de lo que está ahí diciendo como resumen la gente que se ha ido conectando un poco la vida es un viaje evolutivo que requiere de muchas vías para poder ir trascendiendo o sea no podemos pretender en una vida lograr este nivel máximo de maestría pero sí hay un trabajo ¿cierto? entiendo que el periodo que estamos viendo ahora que lo repitieron acá como texto que también es como la frase que a mí se me quedó que lo puso acá Vicky es sin embargo no son muchos los que están haciendo el trabajo o sea como esta cuarentena es como la oportunidad que nos dieron para ir un poco adentro también hacer una pausa decir oye para mira elige lo que quieres crear y creo que la pandemia ha sido esa gran oportunidad desde tu estudio en qué minuto estamos hoy y qué es lo que se viene y en base a lo que se viene cuál es nuestro propósito mira es imposible ser profeta te voy a explicar por qué porque nosotros vivimos en una realidad probabilística ¿sí? la realidad probabilística tú no puedes determinar lo que va a pasar en el futuro tú si la realidad fuera determinista como la física clásica decía que era o sea que tú podías determinar lo que iba a pasar en el futuro el ser humano no tendría libre albedrío y si no tiene libre albedrío o sea si tiene que cumplir un destino entonces ¿dónde está su responsabilidad? seríamos títeres de Dios para que eso no suceda la realidad es probabilística lo único que tú puedes hacer con tu vida es marcar el punto inicial de tu vida ¿cómo comienza? entonces tú escoges yo quiero nacer en tal lugar porque me interesa su cultura me interesa su religión me interesa su historia me interesa estás escogiendo el lugar donde vas a nacer tú escoges también tus padres las personas la familia donde vas a llegar esas son las características que tú estás tú vas a encontrar en el momento de tu nacimiento y luego escoges tu cuerpo yo quiero ser hombre o mujer o quiero ser gay o quiero ser el tipo de experiencia que tú quieras vivir como quieras que sea tu sexualidad como quieras que sea tu salud en fin escoges tu cuerpo tu salud y tu sexualidad el punto de inicio igual escoges tus recursos ¿qué te vas a encontrar cuando nazcas? ese punto de inicio genera una cantidad de probabilidades dentro de probabilidades y probabilidades y ahí cuando naces es cuando tú comienzas a construir tu vida en base a ese punto inicial probabilístico que genera todos los procesos cuánticos que puedan existir en tu realidad igual sucede con el universo se siembran unas raíces para este universo ¿cómo quiero que sea este universo? quiero que se base en la dualidad en la polaridad en el contraste entre lo falso y lo verdadero que tenga bueno que tenga limitaciones espaciotemporales para evitar que las causas se superpongan con los efectos como en los sueños cuando las causas se superponen con los efectos es muy difícil entender qué es lo que sucede es muy difícil entender la realidad entonces necesitas separarla separar las causas de los efectos las causas están en tu mente los efectos están en la realidad material exterior en la que tú existes ¿los separa qué? ¿qué los separa? la velocidad de la luz ¿sí? la velocidad de la luz determina que los efectos no se superpongan sobre las causas entonces pues estamos en un momento ahora extraordinario nos lo dicen todo lo que todo lo que lo que he investigado me dicen que pues que qué acertado fui al haber yo nacido en este momento yo creo que soy tan o tan acertado porque vivía al final de la Atlántida cuando cuando hice la conexión Atlante me acuerdo de muchos flashbacks que tuve como de visiones como de unas ciertas intuiciones que salían del corazón de algo inexplicable y eso me llevó a pensar de que yo estuve al final de la Atlántida y al final en los momentos esos momentos cada 13.000 años en que todos los soles del universo se sincronizan para trabajar sincronizados son momentos de cambio muy intenso y acelerado siempre duran 40 años 40 años arrancaba este arrancó en el año 1992 el punto centro está en el año 2012 1992 al 2012 y el punto final está en el 2032 o sea tenemos 40 años de cambio acelerado intenso y acelerado un generador de caos para poder deshacer el orden que existía y si no si no se deshace el orden que existía ¿cómo puedes generar una nueva era? no puedes necesitas hacer que el orden que existe colapse y antes de que el orden que exista colapse cuando todos los frutos todavía están en los árboles entonces te dan la oportunidad de que tú decidas quién eres tú cuál es tu frecuencia vibratoria en qué piensas qué hablas cómo actúas quién eres tú libremente no hay no hay nada que te lo impida estamos en un momento en que no hay códigos morales se acabaron los códigos morales tú puedes hacer lo que quieras donde quieras con quien quieras a la hora que quieras sí ¿por qué? porque es el momento de la autoclasificación cuando tú tienes que mostrarle al universo cuál es tu frecuencia vibratoria qué tanto has evolucionado en conciencia porque en este momento los jerarquías del universo están decidiendo qué va a pasar con el destino de todos los seres humanos sobre la tierra y ese destino tiene que ver con tu frecuencia vibratoria la frecuencia vibratoria es algo extraordinario Sebastián porque es lo que diferencia todo lo que lo pone en una dimensión lo que la energía sostiene la información y si tú tienes mucha energía puedes sostener mucha información y la única manera que tú tengas mucha energía es que no te la gastes en conflicto y en sufrimiento con los demás entonces todo está amarrado todo tiene que ver con lo que estamos viviendo estamos viviendo como ahí entiendo que una gran herramienta entonces justamente estar presente para no engancharse al sufrimiento a ver el estar en el presente es fundamental es una de las herramientas importantísimas para poder ser feliz porque si tú estás en el pasado el pasado es un tiempo que no existe entonces tú vas al pasado a buscar añoranza a buscar tristezas a buscar penas a tratar a tratar de traértelo acá o a buscar culpas remordimientos heridas a buscar rabias deseos de venganza no es bueno para nada y el futuro tampoco en el futuro lo único que encuentras es bueno encuentras que tú que tú puedes programar tus intenciones y crear lo que a donde quieres llegar en cómo en qué quieres transformarte eso cuando tienes alta en información y alta energía vital pero la mayor parte de la gente no tiene esa característica entonces lo que lo que sucede es que estás en miedo en preocupación la preocupación es la imaginación del miedo y cuando tú estás en miedo automáticamente se cierran tus chakras el chakra de la raíz y el chakra de la corona la abundancia deja de fluir a tu vida las oportunidades las sincronicidades y las intuiciones no llegan a ti y tú tampoco estás vivo no estás en el presente estás fuera del tiempo y el único tiempo que realmente existe es el presente entonces tu anotación acerca del presente es fundamental e importantísima hay muchas cosas importantes diría que la más importante de todas es que te auto observes que que te mires a ti mismo imagínate una realidad en la que no existieran los espejos en que no te pudieras reflejar en ningún agua ni en nada ¿cómo podrías saber quién eres tú? ¿cómo podrías tener identidad? ¿cómo podrías saber lo distinto que eres de los demás? ¿cómo podrías encontrar semejanzas y diferencias con los que te rodean? es lo que pasa cuando tú no te miras no tienes espejo y cuando no tienes espejo ¿cómo sabes quién eres tú? ¿cómo sabes dónde están tus inconsistencias? ¿cómo sabes qué es lo que tienes que corregir lo que tienes que trascender? ¿dónde están tus falsas creencias y tus conductas equivocadas? en este momento las personas que están en miedo extremo es porque no tienen información de sabiduría es el momento de encontrar información de sabiduría porque es lo que te permite a ti dar un salto cuántico un salto cuántico es que cambia por completo la visión que tú tienes de la realidad que aumenta tu frecuencia vibratoria que te pone optimista y tranquilo y pierdes le quitas el sentido a la incertidumbre y al miedo lo que pasa es que la mayor parte de la gente no tiene información de sabiduría no sabe que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y que todo lo que es verdadero siempre produce armonía todo lo que es falso siempre produce sufrimiento todo lo que produce miedo que produce sufrimiento es falso y eso eso para qué sirve para guiarte a ti a lo verdadero lo falso siempre te lleva a lo verdadero eso es una paradoja de esta realidad entonces estamos viviendo el momento en el que tu conciencia puede dar un salto cuántico en la medida en que te propongas encontrar información de sabiduría y verificarla en tu vida porque la información de sabiduría mientras no la verifiques por los resultados de armonía que produce en tu vida es un conocimiento los conocimientos tú no tienes ni idea si son verdaderos o falsos por eso es que existe la mentira la propaganda la falsedad la desinformación los dogmas en fin la única manera que tú tienes para encontrar dónde está la información verdadera es usándola para tomar decisiones si el resultado que obtienen tus decisiones y tus acciones es de sufrimiento de conflicto de escasez de enfermedad la información que utilizaste para fundamentar la decisión es falsa y si lo que encuentras es lo contrario si encuentras es abundancia salud buena compañía un lugar extraordinario información en cantidades la información que utilizaste para tomar la decisión original es verdadera y lo único que tienes que hacer es saber esto que te estoy diciendo porque si no lo sabes cómo puedes encontrar que lo falso siempre produce sufrimiento y que lo verdadero siempre produce armonía no puedes no tienes información necesitas información de sabiduría si yo no hubiera encontrado a mi maestro hace 30 años yo no podría estarte diciendo lo que te estoy diciendo con la seguridad que te lo estoy diciendo porque toda esa información la he verificado en mi vida durante los últimos 30 años no solamente en mi vida en la vida de miles de discípulos que estuvieron en mis talleres en Chile en Argentina en México en España en Colombia ¿sí? que me me han entregado los testimonios de lo que esa información ha hecho en su vida eso es algo extraordinario o sea cuando tú encuentras una información que te permite abandonar el miedo entrar en confianza que te que te da un orden perfecto de la realidad que te dice qué es lo que está sucediendo y en qué dirección te estás moviendo que te dice que la muerte es solamente una transición a otra vida ¿sí? y que en el momento después de la muerte vas a llegar al reino de la transición a concluir la vida que terminó a extraer las comprensiones y la sabiduría que esa vida te dejó y a planear cómo va a ser ese punto inicial del que hablé hace un rato de tu siguiente encarnación para poder determinar cómo va a ser tu ego entonces solamente puedo decirles gracias a todos los que me ven que realmente es una la oportunidad que hay en este momento es que hay es que hay muchísimas fuentes de información de sabiduría en mi página web van a encontrar talleres el AEO lo que yo llamo el A-E-I-O-U de la espiritualidad es un taller de la evolución de la conciencia que lo encuentran en la dirección que te puse crealidad-reita-intermedia malcum.com ustedes ven un taller el taller de la evolución de la conciencia es un salto cuántico tú en 16 horas encuentras 30 años un resumen de 30 años de investigación sobre la realidad eso no lo encuentras sino en este momento de la historia antes tú tenías que hace 30 años 40 años para encontrar una décima parte de esta información tenías que ser gnóstico illuminati mazón ¿sí? o sea pertenecer a una sociedad secreta que te permitiera entrar a encontrar lo que en este momento los maestros le quitaron los velos a la información podemos por eso tener la conversación que estamos teniendo una conversación que hace pues hace ni siquiera hace 15 años no existía el internet hace 20 años a pesar de que Nikola Tesla lo inventó en 1898 pero JP Morgan no dejó que eso se manifestara ¿sí? cuando Nikola Tesla ¿ah? en otro año lo hubieran quemado en otro año lo hubieran quemado bueno a Nikola Tesla difícil porque él inventó todo el siglo XX todo lo que existe en el siglo XX lo inventó una sola persona Nikola Tesla es una es un ser absolutamente extraordinario él también lo investigué durante mucho tiempo porque hice cinco guiones de televisión sobre su vida y fui a dar a Croacia a verificar la información que encontré estuve en su casa en Smilkjant donde nació donde su papá tenía una iglesita que en este momento está en ruinas y llegué allá con José mi señora en un día de nieve impresionante íbamos en un bus y nosotros no entendíamos nada de croata entonces simplemente le dijimos al chofer que cuando llegara al lago de Plisviche ¿sí? el lago de Plisviche es donde Nikola Tesla diseñó en su mente y en un modelito que hizo en una maquetica que hizo la primera hidroeléctrica del mundo y entonces nosotros queríamos ir a conocer el lago de Plisviche no sabíamos el tipo no hablaba inglés nadie de los que estaban en ese bus hablaba inglés entonces lo único que nosotros dijimos fue Plisviche Plisviche paren paren en Plisviche stop Plisviche ¿sí? bueno de pronto el bus para y dice el chofer Plisviche nevaba como tú no te puedes imaginar todo alrededor era blanco ¿sí? no se veía nada y enfrente donde había parado el bus había un cobertizo como uno de esos de esos paraderos de bus y nos bajamos José y yo porque pues para allá íbamos entonces no íbamos a seguir en el bus teníamos que quedarnos como fuera ahí nos bajamos y comenzamos a caminar por ese desierto blanco de nieve y de pronto a lo lejos vimos un señor con una pala que estaba sacando echando sacando la la nieve para poder sacar el carro del garaje se nos apareció la virgen nos fuimos a donde el señor y le y entonces le dijimos que que por el señor además era era un médico y hablaba inglés entonces nos pudimos entender y nos dejó en el en el en el hostal de nos llevó en el carro y nos dejó allá el sitio más espectacular uno de los sitios más espectaculares que he encontrado en mi vida es ese lago porque todo era primero que era todo era iridescente toda toda la nieve brillaba con el sol entonces eran como chispazos era una cosa completamente mágica el agua del lago era azul aguamarina totalmente precioso y había unos había un camino que iba por encima del lago como como moviéndose como una serpiente algo extraordinario caminar por ahí y saber que ahí estuvo Tesla y que y que y que era parte importantísima de su vida y de su realidad de ahí nos fuimos a Smiljan a a conocer la casa donde vivió una casita humilde hermosa y fuimos al colegio me senté en el escritorio donde estuvo sentado él y bueno le seguiste la huella hasta el fondo le seguí la huella hasta el fondo porque porque es que realmente ese es uno de los personajes que si me dijeran con quién quieres hablar yo diría con Nikola Tesla en qué otro momento de la historia quieres vivir diría en en Colorado Springs en 1899 llegar al laboratorio de Nikola Tesla me habría encantado o sea sería es algo increíble un tipo que inventó los campos electromagnéticos rotatorios que dieron lugar a todos los motores los rayos X la televisión la radio los campos en 1908 tenía un submarino radiocontrolado en el estanque de Central Park en Nueva York y construyó la torre de Waldencliff para hacer la primera el primer internet de la historia lo único que tenía que hacer era uno tener una varilla de cobre y enterrarla en el piso y un y un lector con un número y yo me iba a comunicar contigo Sebastián y lo único que tenía que hacer era pulsar tu número y automáticamente me conectaba contigo a través de la corteza terrestre el internet en 1898 pero bueno se atravesó la codicia y se atravesó J.P. Morgan y se atravesó se atravesó ¿cómo era que se llamaba ese inventor norte Edison? se atravesó Edison ¿ah? se atribuyó alguno de los experimentos de él ¿no? no Edison pues era él era él tenía una mentalidad muy especial era tan terco por ejemplo para encontrar el 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 tungsteno con el que después hizo las bombillas hizo como once mil no no tantos como mil doscientos experimentos para encontrar ese ese coso de tungsteno eh inventó Edison inventó la corriente continua y y ah es otra historia divertida y y y Nikola Tesla llega a Nueva York en un barco ¿sí? tengo el el manifiesto del barco porque estuve en Washington en la NSA durante una semana buscando información sobre Nikola Tesla y buscando información sobre el experimento Filadelfia que se supone que había des des cohesionado un barco en frente a Pittsburgh y lo había vuelto a armar como a ciento cincuenta kilómetros de distancia con la tan mala suerte que todos los marineros de ese barco se confundieron las moléculas del cuerpo de los setecientos marineros con el barco y terminaron pegados en las paredes del barco quedaron seis personas vivas de ese experimento por supuesto que ese experimento no fue así como fue que sucedió y ahí entra una historia de la cual es muy difícil hablar porque hay hay componentes secretos de esa historia y y demasiados intereses alrededor que es conveniente no tocar entonces pero pero igual como 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 te estoy contando como las avenidas de investigación que he estado realizando y como productor de televisión pues siempre iba a buscar que filmar en donde si que que guiones hacer la vida ha sido una aventura una aventura deliciosa cuál cuál es tu visión con respecto a las personas como Telda entendiendo que todos proveemos de esta fuente divina hay seres de otra dimensión que están más elevados Cristo Buda Telda son parte de una energía que está en otra frecuencia yo diría yo diría que simplemente son personas que tienen un nivel de conciencia mucho más alto que el promedio de las personas que los rodean entonces tienen unas capacidades extraordinarias precisamente por el nivel de conciencia que tienen o sea los las la manera la manera de ver la realidad de Buda pues una persona que pasó de un extremo de ser un príncipe a ser un mendigo que comía prácticamente semillas de la que sacaba de la caca de los pájaros en un bosque que estuvo siete años ¿sí? a llegar al camino del medio después de nos mostró el camino del medio que es el camino entre todos los extremos que existen en la realidad el camino entre lo falso y lo verdadero el camino entre la lujuria y la castidad entre la dieta y la gula entre entre todo o o un lao o un es que hay tantos seres como de ese estilo bueno no hay muchos en realidad pero pero son varios los que movieron de alguna manera la historia y la conciencia sobre todo la conciencia Jesús Buda vino a mostrarnos el camino de la disciplina y de la voluntad y Jesús vino a mostrarnos el camino del amor muy cierto y muy lindo eso alguna vez escuché a Sadhguru que él decía lo más importante que nosotros podemos hacer no sé si tú conocías a Sadhguru lo que compartiera lo más importante que uno puede hacer en esta experiencia era elevar su nivel expandir su conciencia con eso ok o sea pues eso es lo más importante que hay porque a ver tú para iluminarte o sea para convertirte en un ser de luz inmortal con conciencia con conciencia no limitado ni por la materia ni por el tiempo ni por el espacio te demoras máximo mil vidas ¿sí? en un camino siempre ascendente cada vida te da un punto de energía y de conciencia en promedio o sea que tú para iluminarte necesitas pasar de cero puntos de energía y de conciencia a mil esa estructura de la conciencia la estuve investigando otro personaje extraordinario en mi realidad que se llamó el doctor David Hawkins no Stephen Hawkins sino David los que quieran dar un salto cuántico de conciencia cómprense en el libro de poder contra fuerza de David Hawkins y podrán entender lo que les estoy diciendo de cómo un ser humano cada vida sube más o menos un punto pero hay unas vidas Sebastián en que puedes dar un salto cuántico en que puedes brincar 10 12 15 puntos de energía vital por supuesto cuando tú pegas un acelerón de esos te acercas a la felicidad te acercas a activas tu poder creador manifiestas de una manera mucho más sencilla atraes todo tipo de experiencias y este es un y dónde están esas vidas donde tú puedes dar esos saltos cuánticos y por qué los puedes dar las vidas en las que existen en las que estamos en esos 40 años de el tiempo del no tiempo el tiempo de cambio acelerado el momento evolutivo del universo el momento de caos precursor del cambio cuando el magnetismo baja y comienza a haber mucho enfrentamiento mucha polaridad donde hay terrorismo religioso geopolítico en esos en esos momentos la información no tiene velos madame elena petrovla blavatsky escribió una serie de libros que se llamaron y si sin velo bueno tú te lees esos libros y te cuesta trabajo entender lo que ella está diciendo porque todo está velado si ahora no ahora yo yo te lo estoy explicando de la manera más sencilla si no hay velos los maestros le quitaron los velos a la información en 1992 con el objeto de que cada persona busque la información de sabiduría y tenga una última oportunidad última oportunidad última oportunidad si de elevar su frecuencia vibratoria de cambiar su destino inmediato eso es una oportunidad extraordinaria y muy importante no todo el mundo se da cuenta de la importancia que tiene eso y es fundamental porque todavía estamos como frutos en los árboles todavía los maestros están escogiendo los mejores frutos que son los que van a crear la nueva era tú quieres ser uno de ellos quieres ser un quieres ser un perdón respondí yo perdóname que te digo perdón que respondí yo le estaba preguntando al público no te estaba preguntando también a ti maravilloso pero para eso Sebastián tienes que encontrar la información de sabiduría tienes que no solo encontrarla porque cuando la encuentras la encuentras como conocimiento necesitas convertirla en comprensión y para poder convertirla en comprensión tienes que verificarla en tu vida en carne propia verificar que lo que dice la información es cierto en ese momento es cuando la conviertes en comprensión y la comprensión que es una conclusión que tú sacas sobre una hipótesis que tú tienes y cuando la verificas se convierte en comprensión la comprensión es certeza y la certeza es sabiduría de cómo tienes que actuar para qué para ser feliz para tener abundancia para tener buena salud para tener buena compañía para tener un entorno maravilloso y para expandir tu conciencia de una manera extraordinaria creo que eso resume de alguna manera muchas cosas de lo que hemos hablado ¿no? totalmente entenderlo es lo mismo que comprender y eso también es un regalo que he descubierto y que encuentro muy destacable que lo que lo compartamos así por último Fernando me gustaría saber ¿qué hábitos experiencias prácticas nos recomiendas para expandir nuestra conciencia? levántate asume que te levantas a las 7 de la mañana o a las 8 o si eres perezoso a las 9 no importa ¿sí? levántate pon tu despertador arrancando media hora antes lo ideal es que la pongas una hora antes ¿sí? y te sientes pongas la almohada contra la pared de tu cama te relajes y examines lo que pasó en tu vida en las últimas 24 horas ¿sí? que eso se convierta en una disciplina en una costumbre esa es la manera de auto observarte cuando tú miras ¿en dónde se chispoteó tu ego? ¿qué errores cometiste? ¿cuándo fuiste reactivo? ¿cuándo tuviste pensamientos negativos? ¿sentimientos negativos? ¿cuándo le dijiste a las personas las 7 verdades por estúpido? cuando tú miras eso tú te das cuenta de dónde están tus debilidades y entonces te propones que en el día que comienza esas lo que disparó esas esas actitudes equivocadas no van a volver a suceder te comprometes contigo mismo a eso y esa es la manera de que evolucionas en conciencia esa es la manera como tu proceso se acelera como si te hubieran dado cuerda y te conviertes en uno de esos conejitos de de las pilas estas Duracel Duracel te conviertes en un conejito de Duracel todo acelerado ¿hacia dónde? hacia la felicidad hacia la armonía hacia la expansión de tu conciencia y hacia no tener conflicto ni sufrimiento con nadie de los que te rodean algo extraordinario ese es el consejo que le doy a todo el mundo si quieres hacer algo importante auto obsérvate con disciplina diaria o sea conócete ponte un espejo frente a ti pero no un espejo exterior no para saber si estás arrugado o si eres guapa o guapo no un espejo interior para poder mirar dónde está lo que te hace actuar en contra del orden del universo para que lo deshagas para que salgas de él como no no hay nada que podamos remover si no lo observamos me acuerdo mucho cuando estaba en Vipassana dentro de los audios que uno escucha cuando está en Vipassana recuerdo a Buenca diciendo conocete a ti mismo conocete a ti mismo Jesús también lo decía conocete a ti mismo conocerá el universo la verdad Sócrates también ¿cómo? Sócrates también en el oráculo de Delfos escrito arriba decía conocete a ti mismo Ajo tremendo regalo este el que nos está ir dando y ojalá todos los que estamos acá nos demos el desafío mañana yo lo voy a hacer de hecho yo mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana yo generalmente me despierto como a las 6 pero quiero hacerlo durante y como también lo tenía previsto antes pero ahora que tú dijiste esto ya ya le encontré el propósito porque hacerlo tan temprano entonces te voy a decir una cosa dímelo cuando cuando tú meditas entre las 3 y 33 y las 5 y 55 de la mañana en tu hemisferio todo el mundo está durmiendo son muy pocos los seres humanos que están despiertos y muy pocos menos los que están meditando entonces todo el campo astral todo el campo mental está limpiecito es el momento en el que todas las intuiciones las inspiraciones las sincronicidades las oportunidades llegan a tu mente la energía está disponible más disponible y la energía de alta frecuencia entonces normalmente o sea llevar tu cuerpo y tu mente acostumbrarla a que se despierte a las 3 o 4 de la mañana todos los días y que tú uses esas horas para conocerte a ti mismo y para conocer la realidad para escribir para pensar para leer para meditar es un tesoro o sea te lo recomiendo Sebastián lo voy a hacer y te voy a contar cómo me va me parece muy bien y bueno pues no sé si hay alguna pregunta porque ya estamos al final de la charla entonces si hay alguna pregunta que tú hayas visto que está en el chat pues tengo mucho gusto las preguntas más como las preguntas más que nada son cuáles son el link de tu página que yo te la voy a pedir por interno la voy a subir por el swipe up para que la gente la pueda derechamente entrar directamente el nombre del libro creo que yo tengo el libro en pdf o audiolibro también lo puedo dejar con un swipe up para la gente que lo quiera descargar o leer y hay una hay una hay una cosa que quiero decir para mañana mañana a partir de mañana a las 2 de la tarde todos los sábados a partir de mañana voy a hacer una charla como esta similar a esta pero con un tema determinado escogido por votación entre los inscritos a esa charla para inscribirse en esa charla en donde hay preguntas y respuestas por zoom en directo lo único que tienes que entrar es a crealidad crea tu realidad crealidad rayita intermedia malcun malcun punto com crealidad rayita intermedia malcun punto com por supuesto que si te interesa es el momento las charlas van a quedar grabadas la charla de mañana es como evitar el sufrimiento la de la semana entrante tiene que ver con el ojo de oros con información sobre el antiguo egipto la siguiente semana tiene que ver con las frecuencias vibratorias de la energía que ordenan la realidad y la última semana tiene que ver qué pasa contigo después de la muerte dependiendo del tipo de muerte que tengas cuatro charlas todos esos temas fueron escogidos por votación y mañana arranco entonces pues los que estén interesados entren a esa a ese programa que arranco mañana y que espero que bueno que mucha gente llegue a escribir va a ser por instagram por youtube por alguna plataforma por zoom por zoom va a ser por zoom ya porque no es gratis si tú me pasas la información yo la comparto Sebastián esas charlas no son gratis como esta tiene un tema definido tú puedes hacer preguntas y respuestas queda grabada a las 2 de la tarde hora de Colombia se llama charlas en vivo con Malcún encuentran la información en hora de Colombia 2 de la tarde hora de Colombia encuentran la información en crealidad rayita intermedia malcún punto com mañana a las 2 de la tarde super entonces si tú quieres me pasa la información yo la replico por las historias para que la gente vea de qué es la esta en la mañana a qué hora es y no sé si tenéis flyers con eso pero también lo compartimos para los interesados bueno la charla vale 20 dólares si tiene costo y bueno pero yo quiero decir algo 20 dólares es algo simbólico para todo lo que estamos compartiendo porque ya dijimos que lo más importante es elevar la conciencia entonces todo lo que aporta eso es impagable si te ahorro un año un día de sufrimiento ya se pagó así es así es y precisamente la charla de mañana tiene que ver con cómo evitar el sufrimiento deja de sufrir sí el sufrimiento es importantísimo porque es la herramienta que produce la evolución de la conciencia saludos Gustavo Torres en Argentina un abrazo grande el sufrimiento opcional lo mismo para Luis Estela Esquivel una última pregunta aprovechando que te tengo acá qué privilegio hay que aprovechar los pranayama la respiración yo trabajo con respiración pero cómo se vincula la respiración con el espíritu con la energía y con la evolución de la conciencia de una manera extraordinaria Sebastián con tu primera inhalación con la primera inhalación cuando naces cuando cuando tus pulmones dejan de estar llenos de líquido amniótico y respiras por primera vez inspiras por primera vez entra el espíritu a tu cuerpo tu espíritu entra y hace contacto con tu alma y te instala las comprensiones que has que tú has obtenido en toda tu cadena de reencarnaciones te los instala en la zona de alta comprensión de tu mente entonces pues ya con eso nomás con ese solo punto entenderás que la respiración es fundamental el pranayama lo que hace es que tú le metes mucho prana a tu cuerpo mucha energía vital demasiado y cuando tú tienes exceso de energía vital tu mente entra en cámara lenta y cuando tu mente entra en cámara lenta tú tienes un tipo de percepción extrasensorial increíble ves cosas sientes cosas tu conciencia se amplía pasan muchas cosas entonces la la respiración es fundamental cuando estuve en tíbet y en y en y en india bueno encontré mucha información acerca de eso en otro en otro chat más o en otra conversación después te contaré sobre tíbet y sobre india que es otro tema apasionante también vamos a generar entonces la instancia para poder generar esa conversación aquí por mi parte infinitamente agradecido con todo lo que hay compartido las puertas siempre abiertas para ti yo por mi parte el que tengo para ofrecerte a ti cuando quieras practicar las respiraciones que estamos haciendo por curiosidad morbo porque lo queráis experimentar nosotros las hacemos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana hora de Chile y me gustaría que la vivieras porque es una es una meditación bien potente eso es 9 de la mañana hora de Colombia no al contrario 5 de la mañana hora de Colombia mejor más disponible en energía sí bueno de todas maneras pues me dio me dio mucho gusto Sebastián me dio mucho gusto conectarme con tu gente con tu grupo con las personas que te siguen el consejo que les dejo a todos auto observarse y no soy yo el que lo diga el que lo dijo ya lo dijo Buda ya lo dijo Sócrates ya lo estuvo en el en el en el oráculo de Delfos o sea todas las personas que tienen cierto nivel de información te van a decir que lo más importante que tienes que hacer es auto observarte para conocerte para saber qué es lo que tienes que corregir muchísimas gracias Sebastián que tengan todos una linda noche bueno se prendió tu se prendió el 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 oráculo de Delfos después de tanta información después de tanta energía era lo menos que podía pasar así que agradecido infinitamente Fernando muchas gracias que tengan ahí una noche maravillosa y nos vemos mañana entonces a las 2 de la tarde Colombia 2 de la tarde la hora de Chile es como 4 de la tarde hora de Chile sí bueno chao Sebastián chao Fernando muchas gracias placer tremendo placer